Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz Es muy bueno estar juntos, en su iglesia Es muy bueno edificarnos, en su iglesia Nuestro gozo es mayor, porque somos del Señor Es muy bueno estar con Cristo, con amigos que no saben Que te aceptan y reciben sin condición Es muy bueno asar la vista, y saberse perdonar Desfortando de la vida que nos da Él Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz Nuestro gozo es mayor, porque somos del Señor Y es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios Y es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios